Y hoy, la noticia que revolucionó el ambiente a todo el mundo. Están autorizados a andar los travestis en Bombache y Corpiño por las calles. Ah, bueno, están así. Pero muy bien. Están los chicos, ya están autorizados a andar por las calles. Pero todos, eh. Son chicos de Godoy Cruz ahí los chicos. Todos podemos andar en Terlip. Todos. Es verdad, yo lo que digo es, yo lo que digo es, si puede andar otra vez, si yo quiero andar en Bombache y Corpiño, puede andar. Una mujer también. Exacto, Corbata y Sol Sillota. Viva la joda todavía. Bueno, y ahí están los chicos que han venido de... El Tano Pernidas. Sí, los chicos que han venido de Godoy Cruz, vamos a charlar con ellos de sus problemáticas, de sus inquietudes, de todo. Y vamos a preguntar los nombres. ¿Vos cómo te llamás, gorda? Roberta, ¿cómo estás? Roberta, ¿el de al lado cómo se llama? Amelia. Amelia, ¿vos? Cacho. ¿Cómo? Cacho. Parece Iván Estafuza. Cacho. De día, soy Mario, de noche, Mariala. María, ¿y el otro, el gordo? Georgina. Georgina. Bueno, vamos a comenzar entonces, arrancamos. Bebé, después charlamos. Charlamos después, bebé. Perfecto. ¿Se mueren? Charlamos acá en cámara. Después vení que te hacemos unos mimos. Bueno, vamos a comenzar. No vas más por allá, ¿eh? De que cambiaste el auto no venís más, ¿eh? Se mueren diámenes. Estás perdido, ¿eh? Te mudaste. Una vez, una vez me pasó una cosa increíble en Godoy Cruz. Lo conté acá, ¿no? Una. Mi mujer estaba filmando la película Acrobacia del Corazón y el estudio estaba en la... Fuimos con Lolo, con el payaso Lolo, tú. Sí, exactamente. Fuimos con Robert y bajamos del auto, estacionamos el auto, le fuimos a buscar a Paula. Sí, tenés razón. Estaba filmando la película de Teresa Constantini y llegamos y era en el medio de Godoy Cruz. Entonces empecé a caminar y estaban los muchachos. Y de los autos me decían, vos sos un turro, sabíamos que venías acá, ¿eh? Decían, no, vine a ver a mi mujer, dejate de... Y cuando nos enteramos que no tenía plata, ¿no sabías? Bueno, gracias, chicos. Gracias.